Estamos con un papacito, nada más y nada más que Andrés... ¿Pero qué entrada? ¿Cuál es la entrada? ¿Qué tenés de amor a esa entrada? ¿Qué pasó? De una me va poniendo nervioso en la entrevista ya. ¿Cómo estás? Un placer. ¿Cómo te sientes como papá? Enamorado de mis hijos realmente. Entonces ahí no sabes qué hacer, cómo actuar, qué sentir, si lloras, si ríes, si estás nervioso, si estás preocupado, cómo los vas a coger, cómo van a crecer. Entonces hay un cúmulo de cosas que las repasé hace algunos días cuando mi hijo cumplió 13 años. ¿Cuántos? 13, el mayor. ¿Y tú tienes 18? Yo tengo... 38, 38. Pero mi amor, ¿por qué no comes? Pero mi amor, ¿por qué no comes? ¿Con qué te alimentas? ¿Qué, qué, qué, qué? El maquillaje. Que salga de ahí, Giovanni. Que tu cuerpo es un poco ancho. ¿Y ese nombre tan español, Lola? Porque necesitamos un nombre fuerte. Un nombre fuerte. ¿Por qué? Porque sabíamos que venía algo con intensidad. Ya. O que había sido hecho con intensidad. Yo me acuerdo cuando éramos compañeros en cable. Sí, sí, sí. Y tú eres súper tranquilito. Eres un chico súper bien comportado. Sí, sigo siendo un chico tranquilito. Sí, oye. O sea, eres de los más zanahorias, sano. Así como bien proper. Sí, sí, sí. ¿Siempre fuiste así o detrás de eso escondes una ebullición? Eres así como las dos caras. Mira la cara de Tati. Tati sale ahí, sale ahí, sale ahí. Que lo pone nervioso. Ven, ¿cómo? ¿Cobra depende del pato o cómo es? No, no. Hay una tarifa estándar. Claro que sí. ¿Cuál es tu tarifa? Por arriba de los 3.000. ¿Cada hora? ¿Cada hora? Tres salidas de 45 minutos. Tres salidas. Mira, mire cómo se puso. Muchas niñas se te iban de bola y tú eso lo has manejado bien. Sí. Por supuesto, porque eres tintero. Y tú lo sabes. Entonces, pero de lo que yo me muero en esa época. No te pongas rojo, hermano. Si estoy haciendo algo normal. Pero es que igual te pongo rojo. O sea, no puedo evitarlo. Ya, qué impresión tenías de mí. No, no, no. No, no, mejor no, Andresito. Y no más quédate. Pero bueno. Andrés, yo un blog de acá. Pues para la revista Mariela y también para Mariela TV. Gracias, Andrés Divino. Un placer a ti, Mariela. Y te quiero escuchar cantar en algún momento. Ah, encantado. Cuando cantara, a ver si puede. Encantado, sí, sí. No, yo no canto, pero tocar sí, tocar sí. Ah, ya, está bien, está bien. ¿Tocas? Bastante. Mucho. 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 ¡Gracias!